No me cortéis las alas que me dirijo al cielo Joden no avanzar solo por el miedo Por eso miento, no digo lo que siento Sé que esas palabras no se las llevará el viento Voy bien con todo, eso es lo que parece Mi respeto solo para el que lo merece Mentalidad de trece Voy de MC porque solo el polio consigue que me desestrese Y la cancha, eso sí que me engancha Ahora viene otra tonta que llega y me marca Fui de rey y me quedé en plebeyo Otra vez con ganas de acariciar los bellos Si me rayo, subo los altavoces Somos la puta generación de los precoces Del grupo, siempre fui de los peores Uno repetitivo cuando sufro mal de amores Ya no quedan miembros para contar los errores Amigos ahora son conocidos que ni conoces Que vuelvo a estar jodido O es que no lo ves Cupido hijo de puta A ver si acierta de una vez Vete y vuelve Por donde entraste ese equipo Sé que volveremos a ser grandes Tocar la gloria, sentir la euforia No acabar sintiéndonos como una puta escoria La locura la dejo que emerja Suerte de tener al psiquiatra cerca La vida te enseña y yo no hago caso Aprendí que del todo al nada solo hay un paso Mi polaridad o al menos eso creo Mis pensamientos en continuo tiroteo Me saco más metáforas que que vedo Que vedo un dinero que yo a él no le veo Pero que dices Javi si todo es tu culpa Su mirada que me pone los pelos de punta La mano arriba apuntando al cielo A ver si consigo que la vean los abuelos Me da igual que critiquen lo que quieran La sangre quema Encerrado en mi tema No cambiaré conmigo, te equivocas Que yo vine a esta vida solo para callar bocas Para callar bocas Te invito aйori ¿Qué sikeepers creen a la IU? Resil vous